Música Yo no uso luz, yo no uso flash, yo no uso tripié, solamente mi cámara porque me gusta trabajar con lo mínimo, solamente con mi cámara Para mí la cámara es un pretexto para conocer la cultura porque la fotografía es muy subjetiva y yo solamente fotografío lo que me sorprende nunca estoy buscando algo especial, no es lo que me encuentro y que me da emoción fotografiar Música Estas fotografías de los series que se llaman los que viven en la arena, es en el desierto de Sonora Tengo que tener complicidad con la gente para poderlas fotografiar Como yo vivía con ellos, eran mis amigos Caminaban en el desierto vestidos así porque era la influencia de Estados Unidos y también la influencia de un cantante famoso en ese tiempo que se llamaba Rigo Tobar y me gustaba mucho que tuvieran estos trajes elegantes estos lentes modernos es su manera de ellos adoptar el modernismo Todavía trabajo de una manera análoga con film Regreso a mi casa Revelan Antes yo revelaba en mi laboratorio Ahora tengo dos asistentes que revelan Y veo mis contactos por un tiempo y voy eligiendo en qué proyecto va a quedar porque ahora trabajo un poco como una especie de cuaderno de viaje Llevo mi cámara y estoy tomando lo que me interesa Esta fotografía la tomé la primera vez que yo fui a la India y me llamó mucho la atención que estuvieran los perros en línea con los pájaros Tome varias donde no están todos los perros así pero cuando vi mis contactos en mi mesa de trabajo me gustó mucho que estuvieran en fila pienso que son perros salvajes pero en ese momento yo estaba haciendo un libro de pájaros y me llamó mucho la atención que hubiera también estos pájaros con los perros Y me gusta el blanco y negro porque es una abstracción en la mente Yo veo y siento cuando estoy fotografiando y lo veo en blanco y negro